¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a comentar un artículo sugerido por varios de ustedes que fue publicado recientemente en un diario de gran prestigio en el Reino Unido, el Guardian, The Guardian, un diario que existe desde que existe México, nació en 1821. Este artículo trata sobre robótica, sobre inteligencia artificial, el lenguaje es claro, es directo, es ágil. Lo verdaderamente no es muy profundo el artículo, aunque tiene algunas ideas sobre las que vale la pena reflexionar. Lo que es verdaderamente llamativo es que este artículo fue escrito con una herramienta, algo parecido a un lenguaje de cómputo, que se llama GPT-3, el Transformador Generativo Preentrenable. Es lo que significa GPT-3 en inglés, Generative Pre-Trained Transformer, número 3. Esta herramienta permite que una computadora no solamente en principio entienda el lenguaje natural, sino que también lo hable. ¿Qué es esto del lenguaje natural? Allá vamos. Comencemos por la computación en general. Si usted piensa en una disciplina ya establecida como la biología, como la medicina, como la ingeniería, encontrará una organización jerárquica que en cierto modo se asemeja a la forma en la que clasificamos a los seres vivos. Usted tiene el gran grupo de los animales. Dentro del gran grupo de los animales tiene muchos reinos diferentes. Dentro de los reinos tiene a su vez varios subgrupos. Dentro de los animales distingue usted a los cordados. Dentro de los cordados están los vertebrados. Dentro de los vertebrados están los mamíferos. Dentro de los mamíferos están los quirópteros. Dentro de los quirópteros hay varios subgrupos de murciélagos. Hasta que llega usted al nivel más detallado, que es el de la especie. Los organismos que pertenecen, dos organismos con géneros complementarios, que estén sanos y en edad correcta, y que pertenecen a la misma especie, se pueden reproducir de manera exitosa. Es una primera forma tosca de decidir cuándo dos organismos pertenecen a una especie. Habiendo dicho eso, con la computación en general puede usted hacer lo mismo. Hay varias ramas, igual que en la biología. En la biología tiene usted a la bioquímica, a la biología celular, a la genética, etc. Y en cada una de estas grandes ramas hay muchas subramas. En el mundo de la computación, una de las vertientes más importantes es la de la inteligencia artificial. Esta disciplina comenzó a formarse en la mente primero de escritores de ciencia ficción. Y no se convirtió en realidad, sino hasta ya muy entrado al siglo XX. Hay varios libros que han sido descritos como antecesores del concepto de la inteligencia artificial. Los dos más importantes, desde luego, es el libro de Karel Chapek, que se llama Los robots universales de Rossum. Es la primera vez que se utiliza el término robot en el sentido moderno del término. Una máquina automática capaz de seguir instrucciones y hacer trabajos con cierta inteligencia. Algunas personas también mencionan a la primera novela de ciencia ficción de corte moderno, al Frankenstein de Mary Shelley. En ambos casos, una construcción humana, una entidad integrada por el ser humano, adquiere la capacidad de pensar en forma independiente. Esta idea nos ha parecido realmente inquietante desde que fue propuesta por primera vez. Y, bueno, como suele suceder con muchas ideas poderosas, la perspectiva de que una máquina automática pudiera convertirse en inteligente sonaba ya en la práctica ridícula. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Las computadoras son esencialmente, incluso las computadoras más avanzadas, las que utilizan sistemas de inteligencia artificial, son esencialmente sumadoras glorificadas. sumadoras gigantescas. Lo que hace una computadora es realizar una larga serie de sumas. Estas sumas y algunas pocas operaciones más le permiten a una computadora realizar labores muy complejas y tomar decisiones avanzadas. Si usted pudiera ver lo que está sucediendo a nivel de los chips o a nivel incluso de la programación más básica posible de una computadora, lo que se llama el lenguaje de máquina, lo que sucede en el interior de una computadora que opera un sistema de inteligencia artificial avanzado, no encontraría diferencia si compara eso con lo que está pasando en el cerebro electrónico de una computadora en donde está usted operando un juego muy simple. Encuentra usted una cadena de instrucciones simples que son ejecutadas muy, muy rápidamente, pero cada instrucción es muy, muy simple. Bueno, cuando aparecieron las primeras computadoras modernas a mediados del siglo XX, apareció también la teoría alrededor de ellas. Una de las personas, de los personajes más importantes en la historia de la computación y uno que fue olvidado por mucho tiempo como consecuencia por una parte del trabajo secreto que hizo en la Segunda Guerra Mundial y por otra parte como consecuencia del escarnio social, porque era homosexual, fue Alan Turing. Turing es uno de los grandes genios del siglo XX. Él y otros pocos personajes como John von Neumann, que se escribe en Newman, establecieron las bases teóricas de lo que es la computación actual. Y casi inmediatamente después de que aparecieron las primeras computadoras electrónicas capaces de realizar muchas operaciones por segundo, el fantasma de Frankenstein pareció empezar a tomar fuerza. La posibilidad de que una computadora pudiera llegar a realizar operaciones complejas, incluso a tomar decisiones inesperadas para los propios programadores, comenzó a hacerse realidad. Una computadora puede ser programada utilizando técnicas muy simples. Hay una que se llama Minimax. Puede usted encontrar una descripción de lo que es Minimax en la Wikipedia, por ejemplo, y no es el único lugar donde lo va a encontrar. Utilizando esta técnica que se llama Minimax, una computadora puede llegar a jugar ajedrez de una manera bastante decente. De hecho, si usted le agrega al método Minimax para la toma de decisiones, le agrega usted una serie de elementos adicionales, por ejemplo, grandes bibliotecas que describen los movimientos realizados por grandes maestros en circunstancias similares a las que enfrenta la computadora en un momento dado, usted puede llegar a desarrollar un programa de cómputo que se convierte en un adversario muy importante para cualquier gran maestro de ajedrez. Esto empezó a ser obvio a mediados del siglo XX. No nos vamos a meter mucho con lo que es la historia de la inteligencia artificial porque es un tema asociado, pero es otro tema y nos vamos a distraer de lo que tenemos que platicar el día de hoy. Pero bueno, el asunto es que para la segunda mitad de la década de los 50's el desarrollo de las computadoras electrónicas ya era lo suficientemente impresionante como para que las personas que se dedicaban a hacer trabajos teóricos en computación predijeran el arribo de las máquinas verdaderamente inteligentes, de máquinas que podrían tomar decisiones de manera avanzada e incluso que podrían realizar varias funciones que nunca se creyeron posibles para una computadora. En 1956 en el colegio Dartmouth bien conocido en el mundo académico una universidad en los Estados Unidos en donde se hace investigación de primer nivel John McCarty uno de los grandes nombres en el mundo de la inteligencia artificial empezó a utilizar el término que ahora es famoso en todo el mundo precisamente inteligencia artificial Este hombre junto con otros investigadores muy bien conocidos probablemente el más conocido de todos es Marvin Minsky del Instituto Tecnológico de Massachusetts en colaboración con Norbert Wiener que también es muy conocido crearon la idea de la inteligencia artificial y arrancaron la inteligencia artificial como un campo de investigación activo y bien organizado En poco tiempo estos caballeros y sus estudiantes lograron desarrollar sistemas que podían jugar juegos de tablero con gran agilidad por ejemplo damas españolas En promedio los sistemas estos primeros sistemas de cómputo torpes que eran operados en computadoras que ahora consideraríamos de risa máquinas con una capacidad de cómputo similar a la del cerebro electrónico de un horno de microondas pero que eran del tamaño de una habitación grande con bulbos con sistemas de enfriamiento con agua a presión y aquí notas enormes con unas instalaciones espectaculares bueno estas personas con estas computadoras antiguas para nuestros estándares primitivas paleozoicas lograron desarrollar sistemas que de arranque eran mejores que cualquier que el promedio de los jugadores humanos en juegos como las damas chinas esto no suena muy impresionante para usted y para mí pero en aquella época resultó apabullante los triunfos de estas computadoras contra jugadores humanos llegaron a las noticias en los años que siguieron hasta ya viene entrada la década de los 60's las computadoras comenzaron este ciclo de mejoramiento tecnológico cada año año y medio hay un principio que se conoce como la ley de Moore es M-O-O-R-E búsquela en internet Gordon Moore fue uno de los fundadores de la empresa Intel y de otras empresas importantes en el mundo de los chips y en 1965 dijo bueno es que más o menos cada año o año y medio el poder de cómputo de las máquinas de nuevo modelo se está duplicando esto no parece muy llamativo pero de 1965 al año 2000 las computadoras aumentaron sus cualidades casi en un millón de veces su capacidad de procesamiento su memoria electrónica la memoria que ahora llamamos memoria RAM de las computadoras la memoria secundaria los discos duros la calidad de las imágenes en la pantalla etcétera etcétera todo eso subió de manera espectacular realmente escandalosa incluso incluso antes de que Gordon Moore enunciar esta ley en los primeros años de la década de los 60 era claro que el poder de las computadoras de nueva generación era ya espectacular y que iría creciendo rápidamente con el paso de los años así que si los sistemas de cómputo dedicados a la inteligencia artificial ya eran espectaculares a finales de la década de los 50 pues no faltaba la persona que decía que para finales del siglo del siglo 20 habría computadoras con una inteligencia que rivalizaría a la humana la aparición de la novela y película 2001 odisea del espacio en 1968 reforzó aún más esta imagen la computadora HAL 9000 es extremadamente inteligente es perfecta y eso la pone en ruta de colisión con sus controladores humanos porque los controladores humanos mienten y la computadora no sabe mentir se vuelve neurótica y eso es lo que genera la tragedia en 2001 odisea del espacio la película tuvo un gran impacto ya se había sembrado la inquietud de la inteligencia artificial por medio de la prensa escrita en el gran público y la película que era visualmente espectacular sigue siendo una de nuestras preferidas precisamente por el contenido visual lenguaje visual de Kubrick pues la película lo que hizo fue reforzar aún más la idea de la inteligencia artificial durante algunos años la inteligencia artificial pareció ser más publicidad que realidad pero para finales del siglo XX las cosas empezaron a cambiar la inteligencia artificial le decía yo la computación se divide en varias en varias áreas de interés tiene usted compiladores e intérpretes tiene usted bases de datos tiene usted el lenguaje ensamblador que es por sí mismo el lenguaje de máquina que es por sí mismo todo un terreno extraordinario interesantísimo y decididamente diferente a todos los demás proceso numérico lo que también se llaman métodos numéricos y tiene usted la inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial tiene varias subvertientes tiene por ejemplo lo que se llama interpretación del lenguaje natural el lenguaje natural es lo que hablamos usted y yo nuestro lenguaje está lleno de imprecisiones y de ambigüedades ahorita vamos a regresar a esto también tiene usted lo que se llaman sistemas expertos sistemas capaces de resolver problemas de manera muy precisa pero dentro de un ámbito muy específico muy limitado tuve el gusto y el honor de ser director de tesis de varias tesis dedicadas a los sistemas expertos en la década de los 90 tesis que llegaron a a buen término las personas que presentaron las tesis se titularon los sistemas expertos son sistemas por ejemplo que son grandes auxiliares para el diagnóstico de ciertos tipos de enfermedades algunos tipos de enfermedades por ejemplo las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias son si tiene usted mucha información disponible son relativamente fáciles de diagnosticar si usted estudia ciertos juegos de síntomas y revisa los resultados de ciertos estudios de laboratorio puede llegar puede acotar rápidamente la causa de una infección puede decidir si es una bacteria si es un virus si se trata de algún otro tipo de problema por ejemplo hongos caso de la aspergilosis etcétera todo eso puede usted determinarlo con relativa facilidad pero para hacerlo necesita un bagaje de memoria muy grande necesita haber leído muchos libros y tenerlos en la cabeza esto desde luego que lo hacen los médicos y con gran destreza pero lo que resulta imposible para un humano que es mantenerse absolutamente al día leyendo todos los artículos de investigación que salen sobre el tema le resulta posible a una computadora entonces un sistema experto es capaz en principio de diagnosticar algunas enfermedades de las vías respiratorias con más seguridad que un médico conste que dije algunas enfermedades y conste que dije vías respiratorias otras enfermedades enfermedades en otras partes de nuestro cuerpo no son tan fáciles de diagnosticar hay incluso un lenguaje especial para sistemas expertos que desde hace mucho tiempo ha sido muy popular aunque últimamente como que se ha quedado atrás ya es un poquito viejo que es el prólogo usted puede descargar un compilador o intérprete de prólogo para su computadora si quiere en el caso específico de la inteligencia artificial avanzada hay un área de investigación que nació más o menos al mismo tiempo que nació la inteligencia artificial como una idea teórica resulta imposible definir de una manera completa y absolutamente satisfactoria que es la inteligencia es un poco lo que ocurre con la definición de vida no hay forma de hacer una definición que describa la esencia intangible de aquello que llamamos vida que satisfaga a todos los biólogos y es por eso que más que una definición lo que tenemos es una descripción de lo que es la vida que no es lo mismo porque la descripción describe la vida como la conocemos y no sabemos si esa descripción sería suficiente para reconocer como vivo algún elemento alguna entidad que podamos encontrar ahora que empecemos a colonizar el sistema solar que ya falta poquito si las cosas van por el mismo camino bueno pasa lo mismo le decía yo con la inteligencia artificial ¿qué es inteligencia? una definición la capacidad de resolver en forma creativa un cierto problema bueno ¿qué demonios es esto de creativo? la capacidad de hallar le soluciona un problema eso forma parte de lo que es la inteligencia pero hay algo más regresemos al asunto del lenguaje natural decíamos que el lenguaje que usamos los seres humanos está lleno de ambigüedades Pedro agarró una piedra y le pegó a Juan ¿qué hizo Pedro? agarró la piedra y le dio con la otra mano a Juan o utilizó la piedra para pegarle a Juan ¿cómo interpretar la frase? es que usted no nada nada es que no traje traje tiene sentido la frase pero si es analizada en forma gramatical a un nivel muy simple y no mete usted su inteligencia en el proceso de interpretación la frase se vuelve un tanto extraña porque tiene usted en dos casos la misma palabra repetida con un significado diferente no traje traje el que usted y yo interpretemos esa frase es simple cualquier niño que ya sepa hablar razonablemente bien la entiende y hasta se ríe y una computadora ¿cómo es que la computadora puede crearse el contexto para entender esa frase si no fue programada para atacar esa frase? ¿cómo conseguir que una computadora pueda enfrentar las ambigüedades casi infinitas de la comunicación humana diaria sin perderse? ¿qué vamos a hacer? poner una larguísima lista de reglas que pudiera incluir cualquier posible mezcla de palabras y para cada caso darle a la computadora una lista de las interpretaciones posibles para todas las posibles frases que se pueden construir en nuestro idioma sería una locura además no es así como funcionamos usted y yo hay algo que va por encima del lenguaje que nos permite interpretar lo que se está diciendo y de manera rápida decidir si la frase tiene sentido o no es necesario analizar de una manera superior flotar flotar por encima de la frase y poder manipular los conceptos relacionados con la frase simplificar los conceptos de la frase para buscarle sentido va a encontrar usted una exploración fascinante maravillosa muy creativa muy original de esto que le estoy diciendo en un libro que hemos recomendado muchas veces un libro que al momento de salir ya tenía ganado el Pulitzer que se llama Gödel Escherbach una eterna trenza dorada el autor es Douglas Hofstadter hay una excelente traducción al español que es casi casi funciona de manera perfecta aunque hay algunos detallitos que se pierden este libro puede ser explorado de muchas maneras diferentes les recomendamos primero que busque el libro y si no habla usted de inglés no hay problema búsquelo en español que le digo que las traducciones que he visto son muy buenas lo que hemos encontrado además es que en algunos lugares usted puede encontrar una descripción de los secretos escondidos en ese libro de cómo encontrarle varios niveles de interpretación a los diálogos que aparecen en el libro va a encontrar en youtube incluso conferencias del autor Douglas Hofstadter y de otros comentaristas muchos de ellos expertos en inteligencia artificial que lo invitan a analizar el libro desde varios niveles diferentes desde varios niveles intelectuales diferentes de alguna manera para que una computadora pueda realizar un proceso de inteligencia artificial en particular para que una computadora pueda entender y luego usar el lenguaje natural necesita aprender a estudiar la estructura de una frase o a construir una frase en varios niveles diferentes primero en el nivel sintáctico ortográfico en el sentido gramatical correcto y luego en un siguiente nivel empezar a parafrasear a utilizar metáforas y a utilizar todas estas herramientas que enriquecen mucho al lenguaje pero que también lo hacen más difícil de interpretar en forma mecánica la computadora debe ser capaz de hacer esto ¿cómo? bueno tendríamos primero que definir qué es la inteligencia para luego tratar de construirla y el asunto es que no sabemos qué demonios es la inteligencia es ahí en donde entra es una de las muchísimas intervenciones afortunadas que tuvo Alan Turing es aquí donde entra la perspectiva de Turing él dice bueno la realidad es que no tenemos forma de describir con absoluta precisión y de manera perfectamente satisfactoria para todos qué es la inteligencia bueno aceptémoslo pero lo que sí podemos hacer es aceptar que cuando hablamos con una persona normal reconocemos que esa persona es inteligente aunque no sepamos cómo describir esa inteligencia en forma de una definición simplemente yo hablo con una persona y reconozco que estoy hablando con una persona inteligente por la calidad de sus respuestas bueno ¿por qué no hacer lo mismo con una computadora? sienta usted a una persona en el interior de una cabina perfectamente cerrada en donde hay desde luego una silla un escritorio y una terminal de computadora ah porque debe saber usted que por mucho tiempo las computadoras eran tan grandes pesadas y terriblemente caras que lo que se hacía era conectar muchas pantallitas sencillas con un teclado las terminales tontas como se conocían y la computadora podía darle atención a muchos terminales al mismo tiempo bueno se siente usted en el interior de esta cabina perfectamente cerrada bien ventiladita con su cafecito o cualquier otra bebida que sea de su gusto un té por ejemplo leche caliente un chocolate que se yo y empieza usted a sostener un diálogo por medio del teclado con un interlocutor externo usted no sabe con quien está hablando simplemente usted describe algo y al poco tiempo ve usted la respuesta en la pantalla usted no puede saber si la entidad que está escribiendo el mensaje que usted recibe es humana o no nadie se lo va a decir si resulta que hay un programa de cómputo que es con el que está usted teniendo este intercambio y usted no puede decidir después de un rato largo que se yo por ejemplo una hora si el diálogo lo ha sostenido usted con una persona o con una computadora eso significa que la computadora está pensando usted no puede distinguir entre las respuestas de un humano y las respuestas de la máquina a eso se le llama la prueba de Turing se hace referencia a la prueba de Turing por cierto en 2001 Odisea del Espacio y en muchos otros ambientes diferentes no solo en el mundo de la ciencia ficción bueno para poder superar la prueba de Turing es necesario que una computadora pueda manejar lenguaje natural porque si no usted va a pescar inmediatamente cuando está usted manteniendo un intercambio de ideas y palabras con una máquina el uso de metáforas la posibilidad de hablar de muchos temas diferentes de cambiar de tema en el momento que usted quiera son algunos de los elementos que impedían que un programa de cómputo pudiera vencer en la prueba de Turing es decir que pudiera engañar a un ser humano en la prueba de Turing hubo programas escritos incluso para las primeras computadoras personales que eran muy chiquitas y con muy poca capacidad que supuestamente funcionaban como una especie de apoyo psicológico después de intercambiar unos cuantos minutos frases con este sistema era claro que estaba usted hablando con una máquina entre otras cosas porque no podía cambiar de tema y porque las respuestas se volvían muy acartonadas esto comenzó a cambiar cuando se incorporó un tipo peculiar de programas de cómputo que fueron primero concebidos de manera general es difícil decirlo pero quizá por allá de la década de los treintas gracias al trabajo de muchos grandes biólogos biólogos y médicos por ejemplo Camilo Golgi Santiago Ramón y Cajal y otras personas empezamos a entender cuál es la estructura del cerebro entre otras cosas empezamos a reconocer a las neuronas como las células más importantes del cerebro las que tienen un papel más importante en el funcionamiento general del cerebro y el cerebro pues es claramente el asiento de nuestra inteligencia ya para esas alturas los médicos habían reconocido que un daño profundo en ciertas regiones del cerebro eliminaba ciertas capacidades inteligentes de la persona que tenía este daño de alguna manera nuestra personalidad tiene asiento en el cerebro aunque la esencia de nuestra personalidad es intangible es una relación entre las neuronas es algo que no se puede tocar pero que no puede existir sin las neuronas bueno en la década de los cuarentas cuando las computadoras electrónicas o no existían existían algunas cosas que no podríamos llamar computadoras electrónicas modernas pero que en equipos programables pero para programar uno de estos equipos había que apagar el equipo arrancar unos cables y luego enchufarlos de una manera diferente no existían las computadoras generales en donde sin tener que cambiar cables usted puede ejecutar un programa que sirve para jugar al ajedrez o un programa que calcula la órbita de Saturno en esta época ultra primitiva en el mundo de la computación algunos investigadores empezaron a describir cómo se podría construir un programa de cómputo que pudiera funcionar de una manera análoga a lo que se creía en aquella época que es el funcionamiento de las neuronas eso que se creía por cierto es correcto las neuronas son dispositivos muy simples que saben enviarle señales a las neuronas cercanas con las que están conectadas o no enviarle señales según el caso hay neuronas que cuando reciben de las neuronas cercanas una cierta cantidad de estímulo se despiertan y empiezan a enviar señales a todas las neuronas que tienen cerca ahora hay neuronas que siempre están enviando señales y que cuando reciben el tipo correcto de señales de las neuronas cercanas se apagan durante un ratito hay neuronas que están activas siempre y hay neuronas que están pasivas siempre en el primer caso las neuronas que están activas siempre a veces se vuelven pasivas durante un ratito cuando reciben el estímulo apropiado y las otras neuronas se comportan de la manera opuesta están normalmente desactivadas y se activan cuando reciben suficiente estímulo bueno este comportamiento tan simple puede ser descrito con un lenguaje básico que es gobernado por unas reglas igual de básicas que conocemos ahora como álgebra booleana b-o-o-l-e es el apellido boole de la persona que desarrolló esta idea a finales del siglo XIX usted puede representar los elementos básicos de un razonamiento cualquiera utilizando elementos simples el 1 y el 0 un lenguaje binario y utilizando operaciones básicas simples por ejemplo si usted tiene dos elementos binarios cada elemento binario puede valer 1 o puede valer 0 y va a realizar la operación del i el i cuando usted dice 1 y 2 usted lo que está tomando es el valor de la celda número 1 el valor de la celda número 2 y si el valor de ambas celdas es igual usted responde con un sí si el valor de ambas celdas es diferente usted responde con un no el sí es equivalente al 1 el no es equivalente a un 0 con unos y ceros y unas cuantas operaciones lógicas básicas el i el o lo que se llama el o exclusivo y otras más usted puede representar varias operaciones lógicas diferentes y lo interesante del asunto es que con una cadena apropiada de operaciones lógicas usted puede representar operaciones aritméticas como una suma una resta una multiplicación una división la lista de operaciones lógicas básicas que necesita realizar para hacer una simple suma puede ser considerable sobre todo si va a sumar usted números que tienen parte fraccionaria que tienen un punto decimal y ese punto decimal puede estar en cualquier lugar de cada número que va a usted utilizar para hacer la suma si en cualquiera de los sumandos puede existir un punto decimal y ese punto decimal puede estar en principio en cualquier posición usted dice que tiene un número de punto flotante porque el punto decimal puede estar en cualquier lugar de ese número la suma de dos números con punto flotante de números reales con punto flotante para utilizar la terminología más precisa involucra una lista muy larga de operaciones lógicas pero son operaciones fijas y cada una de esas operaciones lógicas sencillas pueden ser representables en forma de pulsos de corriente eléctrica y de pequeños dispositivos que a veces dejan pasar la electricidad y a veces no como pasa con las neuronas bueno cuando se comenzó a estudiar el funcionamiento de las neuronas algunos investigadores se dieron cuenta de esto que le estoy diciendo que las neuronas a veces cuando reciben cuando están normalmente apagadas y reciben suficiente estímulo de las neuronas cercanas se despiertan y empiezan a enviar señales durante un rato y empezaron a representar lo que podría suceder en una pequeña fracción del cerebro cuando tiene usted por ejemplo unas 100 neuronas interconectadas y se dieron cuenta que un grupo una red de neuronas interconectadas entre sí podrían representar las reglas del álgebra booleana con precisión y se dieron cuenta de muchas otras cosas más si usted en lugar de 100 neuronas escoge un sistema con 1000 neuronas el comportamiento de ese manojo de 1000 neuronas es mucho más complicado que el comportamiento del manojo de 100 neuronas esto de arranque abrió un un túnel intelectual para empezar para empezar a entender poco a poco por qué nuestro cerebro es capaz del comportamiento inteligente que le reconocemos cada neurona tiene una forma de operar muy simple las neuronas son profundamente tontas si las tomo por separado pero cuando trabajan de manera colectiva el colectivo se vuelve inteligente una lección que bien podríamos aprender en el mundo moderno a los seres humanos solo cuando trabajamos juntos en favor de todos que las cosas salen adelante pero bueno es otro rollo que no no es otro rollo es una de las esencias de este programa del esfuerzo que hacemos ángeles y un servidor de estar en contacto con usted continuamente invitar al pensamiento colectivo colaborativo bueno regresando al tema es claro entonces que las neuronas como consecuencia de este comportamiento colaborativo podrían servir de base de sustento material a la inteligencia eso es lo que comenzó a adivinarse en la década de los 30 luego en la década de los 40 cuando empezamos a entender cómo funcionan las neuronas y luego lo que siguió fue la posibilidad de representar el comportamiento de neuronas en una computadora electrónica porque las computadoras pueden realizar las mismas operaciones lógicas que una neurona pero mucho más rápido además si tiene usted el presupuesto y el equipo suficiente usted puede en principio generar una computadora que tenga mucho más neuronas que un ser humano qué consecuencias tendría eso en aquella época mediados del siglo XX era pura teoría se podía hacer un poquito de álgebra de trabajos simbólicos teóricos que se publicaban en revistas de computación que leían tres o cuatro locos por ahí y que en realidad en la práctica no servían para nada o cuando menos eso es lo que parecía luego se vino la época de las computadoras electrónicas modernas con chips en lugar de transistores o en lugar de bulbos de tubos de vacío de tubos de vidrio de vacío las computadoras empezaron a crecer en complejidad las computadoras empezaron a contar con miles decenas de miles centenares de miles de transistores y se siguieron ahora tienen varios centenares de millones de transistores ya han pasado de los más de mil millones de transistores en los circuitos básicos de proceso las computadoras modernas han crecido mucho en capacidad y por otra parte se desarrollaron técnicas de programación para computadora que permiten representar lo que sabemos sobre el funcionamiento de las redes neuronales de las redes de neuronas a este tipo de programas así es como se les conoce redes neuronales el nombre completo es redes neuronales artificiales las redes neuronales artificiales son implementables en principio en cualquier computadora personal usted puede descargar redes neuronales de algunos sitios electrónicos bien conocidos por ejemplo uno que se llama Source Forge algo así como la forja del código fuente Source Forge con G así como suena búsquelo es un sitio electrónico que ofrece software legítimo perfectamente libre de cualquier asunto de piratería es completamente gratuito y tiene de todo tiene juegos tiene programas de inteligencia artificial programas de información geográfica todo lo que se puede imaginar y para todos los sistemas operativos para Apple para ambiente Windows para Linux para lo que usted quiera incluso viene el código fuente si a usted le gusta la programación viene las instrucciones que sirven para que una computadora sepa operar una red neuronal bueno las redes neuronales prácticas en computadoras comenzaron a operar cuando las computadoras adquirieron suficiente capacidad para hacerlo esto fue en los ochentas más o menos y para hacerle corta la historia en la actualidad las redes neuronales que puede operar en una computadora personal ya son bastante complejas y si pone usted una supercomputadora en lugar de una red neuronal las cosas empiezan a volver realmente interesantes el trabajo teórico del diseño de redes neuronales ha progresado muchísimo existen varias categorías de redes neuronales están de redes neuronales artificiales están por ejemplo las redes neuronales de convolución las redes neuronales recurrentes están las redes de la traducción directa al español es medio fea de creencia profunda deep belief networks hay varias grandes categorías varios tipos diferentes de redes neuronales y cada una de ellas tiene una aplicación especialmente efectiva en ciertos ámbitos por ejemplo hay algunas que son especialmente buenas para reconocer imágenes y se utilizan en la actualidad por ejemplo para reconocer la cara de personas que pasan frente a una cámara por miles a lo largo de un día en un aeropuerto vamos a regresar a esto porque el tema es poderosísimo y muy inquietante y hay redes neuronales que son ideales para la interpretación del lenguaje natural al punto de que es probable que usted haya hablado por teléfono con más de una computadora de un sistema inteligente y no se ha dado cuenta hace años algunas aerolíneas por ejemplo establecieron un sistema para las reservaciones por teléfono en donde claramente está usted hablando con una máquina y la máquina solamente sabe interpretar ciertas respuestas muy básicas pero puede la primera parte de la reservación la hace usted con una computadora es sólo cuando ya llega al momento de dar los datos que si de la tarjeta de crédito o de lo que sea al momento de realizar una compra o cuando quiere hacer preguntas más elaboradas que la computadora lo pasa con un operador humano los sistemas que sirven para buscar datos en el internet lo que hace Yahoo Google y los demás buscadores es utilizar redes neuronales cada vez más avanzadas para anticipar sus gustos y lo mismo sucede con los sistemas de compra en línea tipo Amazon están anticipándose a sus gustos y si es usted un usuario común verá que las sugerencias que va haciendo el sistema se van haciendo más cercanas a lo que usted busca con el paso del tiempo es una característica de las redes neuronales van aprendiendo van aprendiendo van aprendiendo y a diferencia de lo que nos sucede a los seres humanos las redes neuronales no olvidan el trabajo en cuestión que inspiró esta cápsula que volvemos a mencionarlo fue encontrado por varios de ustedes y les agradecemos mucho que hayan tenido la confianza y el interés de comunicarse con nosotros para proponer el tema involucran a un lenguaje de cómputo aunque el término de aquí ya se volvió un poco equívoco es una herramienta de inteligencia artificial que utiliza un concepto tecnológico que se llama aprendizaje profundo el aprendizaje profundo es un proceso que permite que una computadora aprenda ideas que requieren de varios niveles de interpretación por ejemplo una imagen lo primero que hay que reconocer en una imagen son las siluetas de objetos lo siguiente que hay que hacer es tomar estas siluetas y analizarlas para distinguir por ejemplo si toma usted una fotografía de un montón de animales domésticos que la máquina aprenda a reconocer a los gatos y distinguirlos de los perros o de algún mapache que se haya colado a la casa al momento de la toma de la fotografía necesita usted interpretar la misma información en varios niveles intelectuales diferentes primero reconocer la existencia de animales y a lo mejor las hojas de pasto que ve usted en una fotografía y en el siguiente nivel ir catalogando a los animales que ve usted en cada nivel utiliza usted criterios diferentes para decidir qué es lo que está viendo en algunos casos este aprendizaje no es supervisado usted nada más le enseña las fotografías al sistema y el sistema va aprendiendo a distinguir ciertos elementos en la fotografía pero más adelante el sistema puede preguntar oye esta cosa que acabo de encontrar aquí qué es eso es un gato y esto acá un elefante usted tendrá que repetir varias veces con distintas fotografías en donde aparezcan gatos en distintas circunstancias el asunto este de platicar con la computadora para decirle este es un gato este es un gato este es un gato hasta que llega un momento en el que la computadora distingue un gato incluso pintado al estilo cubista en donde el gato parece cualquier cosa menos un gato a menos que involucre usted su inteligencia que del cubismo hay mucho que decir porque entre otras cosas está inspirado en algunas ideas relacionadas con la teoría de la relatividad varios pintores varios artistas plásticos del siglo XX de los demás proyección intelectual como lo fueron en su momento Picasso o Salvador Dalí tuvieron un enorme interés por la ciencia eso es otro tema bueno el caso es que las redes neuronales que son capaces de aprendizaje profundo son capaces de tomar un elemento que puede ser el audio de una grabación o puede ser una imagen y pueden aprender a interpretar a distintos niveles cuando usted habla con una computadora que utiliza una red de aprendizaje profundo la computadora comienza por reconocer las palabras que ya tiene su chiste porque cada quien tiene acentos diferentes cada uno de nosotros tiene pequeños vicios en su forma de expresión que pueden ser consecuencia del cansancio pueden ser consecuencia de los modismos que se utilizan en distintos lugares del mundo etc la computadora tiene que aprender a distinguir las palabras y luego a construir frases con esas palabras y sacar el significado real decidir cuando una frase es una metáfora y cuando no por ejemplo todo eso se va haciendo en distintos niveles y en cada nivel hay una red neuronal que se encarga de manejar los conceptos que corresponden a ese nivel en el primer nivel hay una red neuronal que aprende a distinguir el límite entre una palabra y otra y aprende a convertir esas palabras en una representación textual gramaticalmente y ortográficamente correctas luego viene en el siguiente nivel la interpretación inicial de la frase y luego la interpretación de la interpretación oye la frase hace sentido o es una metáfora y por eso parece no hacer sentido cada uno de estos razonamientos ocurre en un nivel diferente como hay varios niveles de interpretación sobre la misma información se dice que esa red neuronal es de aprendizaje profundo y estas redes en general son especialmente poderosas para aprender cosas nuevas en este punto por cierto hay que señalar algo algunos sistemas de inteligencia artificial nacen una vez que son construidos nacen perfectamente capaces de tomar ciertas decisiones por ejemplo los sistemas expertos que mencionamos hace rato de arranque ya saben diagnosticar los otros sistemas como los que estamos mencionando ahora son todavía más más interesantes porque son capaces de aprender y en principio pueden aprender cualquier cosa entre las primeras aplicaciones de estos sistemas está el asunto de la compra y la venta de acciones en la bolsa de valores y a eso vamos a regresar en un momentito más al final de este programa bueno el artículo publicado en el guardián está en inglés hasta donde sabemos no existe versión en español vamos a repetir esta información que nos llegó en forma de mensajes privados y también comentado en redes sociales lo va a encontrar usted de nuevo publicado en nuestras redes sociales es un artículo escrito en primera persona de un robot que está presentándose ante la sociedad humana y explicando que la inteligencia artificial no es una porque la inteligencia artificial no es una amenaza para nosotros los razonamientos son interesantes no vamos a abundar en ellos porque aquí el chiste está en que sea usted el que le echa un vistazo a este artículo y pueda decidir si le resulta de interés o no creemos que va a resultar de su interés realmente se trata de un artículo escrito letra por letra concebido planeado letra por letra por una computadora no le fue dictado por una persona una computadora con micrófono se le pidió a la computadora que escribiera un tema un artículo sobre un cierto tema y la computadora desarrolló la historia obviamente con alguna ayuda pero muy básica todas las frases fueron escogidas por la computadora la división de las frases en párrafos fue hecha por la computadora el hilo de las ideas fue generado por la computadora la inteligencia artificial que parecía tan imposible en la época de 2001 Odisea del Espacio ya llegó ya está con nosotros desde hace tiempo y ni cuenta nos dimos en la bolsa de valores como le decíamos hace rato existen robots es decir programas automáticos que utilizan redes neuronales de aprendizaje profundo que estiman con base en una experiencia que crece día a día porque van aprendiendo cuál podría ser el comportamiento de las acciones en el corto plazo y se dedican a vender en corto es decir a vender rápidamente acciones y luego comprarlas a veces con variaciones muy pequeñas en cada compra y en cada venta solo que como se trata de computadoras uno pueden hacer estas operaciones muy rápido así que pueden echarse muchas operaciones en un día si con cada una de ellas ganan poquito la suma de lo que ganan al final del día puede ser mucho y segundo estos sistemas no olvidan no se cansan no se saturan los errores que cometen les sirven de aprendizaje solamente cometen errores una vez y esto las vuelve fabulosas y las vuelve muy inquietantes al punto de que muchas de las transacciones en la bolsa de valores son operadas por sistemas electrónicos hasta cierto punto los seres humanos hemos perdido el control del funcionamiento del mercado bursátil mundial si usted considera que en el mercado bursátil no se hace dinero sino que se recauda el dinero nada más no es una actividad productiva sino oportunista se dará cuenta que un sistema inteligente que es capaz de explotar al máximo esta funcionalidad es una herramienta de ultraconcentración de riqueza a la que solamente tienen acceso las personas que ya tienen una riqueza bastante elevada y eso por sí mismo es inquietante si usted considera que una computadora que es alimentada con un sistema de este mismo estilo una red neuronal de aprendizaje profundo puede reconocer en un momento a una persona aunque vaya disfrazada en medio de una multitud se dará cuenta del potencial que tiene esto por un lado para detener a personas peligrosas que son buscadas y por otro lado para establecer una dictadura férrea casi imposible de sacudirse si considera la gran cantidad de cámaras electrónicas que hay en todo el mundo si usted empieza a estudiar con cuidado el potencial que tiene la inteligencia artificial encontrará un reflejo de un concepto que hemos repetido muchas veces en este espacio la tecnología da poder pero no da sabiduría pueden confundirse una con la otra una persona poderosa puede parecer sabia puede parecer que sabe lo que está haciendo una persona o una corporación y la realidad es que son dos cosas muy diferentes la única manera en la que esta tecnología va a poder realmente ser utilizada en favor de todos implica que de arranque esta tecnología tiene que ser conocida por todos que no solamente se sepa que existe la inteligencia artificial sino empezar a entender un poquito cómo funciona y qué se puede hacer con ella para que después en forma colectiva podamos decidir cómo queremos usarla y esto desgraciadamente no está sucediendo realmente a gran escala la difusión de la ciencia es una actividad que en muchos ambientes se considera menor secundaria que se considera como una decoración al final de los noticiarios por ejemplo y eso cuando ponen algo de ciencia que generalmente es algo insulso llamativo un caramelo intelectual no es nada que realmente alimente uno de los el último punto que queremos ofrecer a usted la última reflexión es la siguiente mucha de esta tecnología se desarrolla como consecuencia de el trabajo de investigación que se hace en universidades muchas de ellas públicas y en la actualidad mucho del desarrollo tecnológico en áreas tecnológicas clave como la ingeniería genética incluyendo transgénicos la inteligencia artificial la generación de energía y un montón de otros de otros elementos tecnológicos cruciales las patentes de esos desarrollos están yendo a parar a manos privadas mucha gente ni siquiera sabe que existen esas tecnologías probablemente una primera forma de evitar que esa tecnología se acabe volviendo en contra nuestra y me refiero a toda la sociedad humana sería que encontrar la manera que estos desarrollos tecnológicos queden protegidos por patentes abiertas que no puedan ser reclamadas de manera única por una persona una institución un gobierno una empresa privada es sólo en la medida en la que este conocimiento se vuelve público que el público puede aspirar a utilizarlo de manera sabia esta inteligencia artificial va a dar mucho de qué hablar en los meses y años por venir tenemos que empezar a reflexionar un poco más en nuestra propia esencia qué significa la existencia de la inteligencia artificial simplemente póngase a pensar que el hecho de poder crear de poder recrear en una computadora lo que sucede en nuestro cerebro aunque sea de manera limitada es una demostración de un tema en el que hemos insistido muchas veces aquí somos un fenómeno natural usted y yo nuestra existencia nuestra inteligencia nuestra percepción nuestras emociones son un fenómeno natural hemos dicho que el ser humano en ese sentido es probablemente el elemento más extraordinario más digno más importante del universo conocido en ese sentido ¿por qué? porque somos la parte del universo que sin necesidad de romper las reglas básicas de la ciencia las reglas básicas de la física o la química es las reglas simples de la materia el ser humano es la parte del universo que piensa y que siente bueno esa capacidad no es nada más humana podemos recrearla en las nuevas generaciones en forma de personas que nacen por la ruta que todos conocemos o en forma de máquinas inteligentes la inteligencia artificial es probablemente el tema más inquietante de todos porque permite reproducir aunque sea de manera parcial en forma literalmente artificial nuestra propia esencia es uno de los muchos temas que tendríamos que discutir ustedes y nosotros en espacios futuros los invitamos entonces a que lean el artículo que algunos de ustedes localizaron en el The Guardian a que busquen más sobre inteligencia artificial y a que sigan en contacto con nosotros para que sigamos buscando juntos de este lado ángeles y un servidor del otro lado ustedes qué temas vale la pena discutir a gran escala qué temas de ciencia son importantes para poder crear una perspectiva de cómo queremos reconstruir nuestra sociedad en el futuro gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias